Otto Fritz Hola que tal amigos, soy Víctor Cuevas, vocalista de la banda Vértigo, homenaje a la ley y te quiero dejar una invitación para este sábado 24 de septiembre a la mejor discoteca de Peña Flor, Otto Fritz vamos a recordar todos los éxitos de esta gran banda chilena, la ley, como esta canción Mentira, mi vida, lo que se da y no me hace mirar Amor, solamente encontré el lecio precio de volverte Mi corazón late por ti dentro de mí No te lo pierdas, este sábado 24, Otto Fritz, Peña Flor